Continuamos con más información en esta mañana de la radio, la Escuela Técnica de nuestra ciudad está trabajando en un proyecto solidario, uno más desde el inicio de la pandemia, en este caso es una cabina sanitizante, para conocer detalles vamos a hablar con el director del establecimiento, está en línea el profesor Carlos de Ledone. Carlos, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día y gracias a ustedes por estar siempre atentos a nuestros proyectos. Carlos, bueno, contanos en qué consiste en esta oportunidad este proyecto solidario que surge en la institución. El proyecto consiste en la construcción y elaboración de una cabina sanitizante, como decías vos, que está incluido en el marco de un proyecto regional de prácticas profesionalizantes del séptimo año. Todas las escuelas técnicas tienen que hacer proyectos con estas características en esta región y en la provincia. Bueno, nosotros tomamos esta temática que es tanto la cabina sanitizante como los módulos, con la particularidad que los chicos, bueno, obviamente no lo pueden desarrollar en sus prácticas habituales presenciales. Entonces, ellos participan en una etapa de diseño, ¿cierto? Claro. Y que, bueno, todavía está transcurriendo en este momento. Así que en ese marco surge la idea de construirla nosotros los profesores y, bueno, que ellos mediante su práctica de las casas además puedan irla perfeccionando, ¿no? Es decir, que esta que está funcionando ahora probablemente en un tiempo tendría que ser mucho mejor de lo que es, tendría que tener otras características además de las que ya tiene. Bien. ¿Cuál es la utilidad y de qué manera se pretende utilizar esta cabina? Bueno, justamente nosotros tomamos, digamos, la experiencia de otras que hemos visto, que es sanitizar al ingreso al hospital. Nosotros dialogamos con los directores del hospital para ver las necesidades que tenían y a ver si nosotros podíamos colaborar en algo que fuera útil. Ellos estuvieron muy de acuerdo, y Cheto, Blasco, sobre todo, que estuvieron trabajando en la cuestión. Y, bueno, con un grupo de profesores decidimos llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? Bien. Bueno, decíamos, es otro de los proyectos en medio de toda esta situación, porque ya habían comenzado y habíamos hablado antes de lo que eran los trabajos para las máscaras y demás, que también se habían puesto a disposición de la comunidad para, bueno, para prevención en medio de toda esta situación. Claro, nosotros tenemos la finalidad de colaborar con cosas que realmente podamos hacer, que tengan utilidad y que sean solidarias. En particular, este proyecto tiene esa característica. Una parte del financiamiento la dio el municipio y otra parte la dieron la empresa, otra parte la puso a la escuela. Entonces, me parece que, bueno, por lo menos la forma de ver las cosas en esta nuestra, ¿no? En esta situación es de que colaboremos todos y, bueno, construir o fabricar algo que tenga un fin solidario. En este caso participaron, además de los chicos de séptimo, que todavía te lo digo, están desarrollando la app esta y otros elementos para mejorarlo. Trabajaron puntualmente algunos profesores que, si vos me permitís, me gustaría nombrarlos. Sí, cómo no. Participó Alejandro Gatti, profesor de sexto año. Participó Leandro Gardini, Paola González, Maxi Montaña. Y, bueno, justamente nos siguieron en toda esta situación, como te decía, los directores del hospital. Y, bueno, Hilari, Cine, Gráfica, varios que nos aportaron cosas como para que nosotros tengamos los elementos para fabricarlas, ¿no? Así que, bueno, a nosotros lo que nos tocó fue ensamblarla y ponerla en marcha. Bien. Lo cual, bueno, nos dejó contentos el resultado, si bien, obviamente, como te decía, creemos que podemos mejorarla mucho, ¿no? Bien, bueno. ¿Cómo es la respuesta de los alumnos? ¿Por qué esta particularidad de tener que estar trabajando a distancia para lo que es el taller y todo el trabajo que se hace en la escuela técnica? Me imagino que es un poco más complejo, pero ¿cómo participan ellos desde sus casas? Bueno, como decís vos, tiene complejidades que son obvias, ¿no es cierto? Todo lo que hace a un taller tiene que ver en gran medida con habilidades manuales que ellos tienen que desarrollar. Y, por supuesto, en su hogar es difícil. Pero, bueno, se hace, ¿no? Es un poco más sencilla la cuestión de programación, porque, bueno, se puede hacer remoto, se puede hacer virtual, y a ellos les gusta mucho todo lo que es esta parte, ¿no? Así que, bueno, es complejo, no es una situación fácil, pero estamos tratando de llevarla lo mejor posible, ¿no? Bien. Carlos, hablando del tema de la vuelta al colegio, bueno, sabemos que hay intenciones en algunos sectores de tratar de buscar la forma de que los chicos y los docentes puedan volver a las aulas. Como director de una institución tan importante, teniendo en cuenta lo que significa la presencialidad para los alumnos, ¿crees que es posible que en este ciclo lectivo los chicos puedan volver? Mira, yo no lo veo en lo inmediato, ¿no? Y después son decisiones que a nivel central se van tomando. Nosotros dependemos de la dirección de técnica y de, bueno, las autoridades distritales y regionales de nuestro lugar donde vivimos, ¿no es cierto? Es ahí donde se está determinando toda esta cuestión. Y, bueno, nosotros acá estaremos lo que ahí se disponga. No me parece que en inmediato vaya a ocurrir, como una opinión. Carlos, como siempre te agradecemos muchísimo por toda la información, las felicitaciones a todo el equipo de docentes y alumnos de la Escuela Técnica que siempre están trabajando en este tipo de proyectos que benefician a la comunidad. Bueno, nosotros siempre les agradecemos a ustedes porque, como siempre digo, nos difunden y nosotros a través de estos proyectos no solamente colaboramos con la comunidad, sino que por supuesto buscamos difundir lo que hacemos en la escuela, la capacidad que tenemos, nuestras modalidades. Entonces tienen también esa finalidad, ¿no? Y agradecemos mucho que la difundan. A disposición como siempre. Que tengas buen día. Muchas gracias, Andrea. Hasta luego. Hasta luego. El profesor Carlos de Ledone, director de la Escuela Técnica, hablando de este proyecto de la cabina sanitizante. Los alumnos desde sus casas, trabajando en el diseño y en los detalles técnicos. La construcción, propiamente dicha, pasó por parte de los docentes. Se pone a disposición del hospital. Seguramente se irá mejorando con el tiempo, pero es el trabajo que se está haciendo con los alumnos de séptimo y un grupo de profesores que colaboran. Gracias.